En el Perú, más de 8.741.000 mujeres son madres y representan el 69% de la población femenina del país. Según resultados de la Endes 2017, 582.000 mujeres de 15 a 49 años de edad fueron madres por primera vez. Según departamento, el mayor número de hijos en promedio por mujer es en Loreto 3,7 hijos, Ucayali 3,5 hijos, Amazonas 3,3 hijos, Madre de Dios 3,0 hijos, Lima 1,9 hijos y por lugar de residencia en el área urbana 2,2 hijos y en el área rural 3,2 hijos. El 50% de las madres entre 25 y 49 años de edad tuvieron su primer hijo a los 22,4 años de edad y por lugar de residencia el inicio de la procreación fue más tarde en el área urbana que en el área rural.